Vamos a preparar una ensaladilla de las que te quitan el hipo, de esas que cuando la pruebas no quieres dejar de comer, pues de esas. ¿Te apunta? Pues vamos al lío. Gamba, una gamba medianita, no muy grande, ni tampoco música que cuesta mucho pelarla. Unos 300 gramos, chispa más o menos. ¿Qué te mola más los langostinos? Pues también queda muy rico. La cabeza de la gamba, la cortamos y nos las vamos reservando. Y el resto de la gamba, lo vamos pelando. Nada amigos, esto en un visto no visto, lo tenemos hecho. ¿Y qué vamos a hacer con las cabezas de la gamba? Pues las vamos a poner en un cazo o en una sartén, aceite de oliva, no mucho, un chorrito ahora mismo. Y la vamos a rehogar como un minuto, chispa más o menos. Y de vez en cuando, la vamos aplastando un poco, para que vaya soltando su jugo. Las cubrimos con aceite. Y a fuego medio, no muy harto, la dejamos cocinando unos 5 o 6 minutitos. Un minuto más o un minuto menos. Y de mientras, vamos picando la gamba. Así, trozos imperfectos. Uno más grande, otro más chico. Así mola más en la ensaladilla. Verás que rico. Y para darle un toque diferente, especial. Y que todo el mundo te diga, madre mía, que rico está esto. ¿Qué le has echado? Un diente de ajo. Medianito, no muy grande. Y lo vamos a ir picando, bien pequeñito. Que no se note mucho, pero que se note. ¿Entiendes, no? Y en una sartén, añadimos un chorrito de aceite. Los dientes de ajo. Y cuando empiecen a coger color, añadimos la jamba. La salpeamos. Unos 25 o 30 segundos. Y nos la reservamos. ¿Qué hacemos con este aceite? Pues lo colamos. Acabamos de hacer un aceite de gamba. Que dan ganas de mojar pan. Y verás lo que vamos a hacer con él. De momento, vamos a dejarlo que enfríe. Seguro que ahora mismo estáis pensando, ¿Quién ensaladilla más rara está haciendo este tío, no? Pues está de infarto. Palabrita de niño bueno. Vamos a poner en una olla, unas patatas y unas zanahorias. Y las vamos a cubrir bien de agua. Añadimos sal. Bastante. Y vamos a aprovechar el agua de la olla para cocer los huevos. Vamos a poner dos o tres huevos. Y cuando hayan cocinado 11 o 12 minutos, los colocamos en agua fría. 35 o 40 minutos cocinando las patatas. Comprobamos que están tiernas. Si las patatas están cocinadas, la zanahoria también. Apartamos la olla y en ese mismo agua, le damos 10 o 15 minutos de reposo. Chispa más o menos. Lo pasamos todo a un escurridor y lo vamos dejando que se enfríe. Así podremos pelarla mejor. El turno de nuestro aceite de gamba. Importante. En el vaso de la batidora tiene que haber 260 mililitros de aceite. Si no ha llegado, le podéis añadir aceite de girasol o de oliva. Si hay más aceite, le tenéis que restar. Y dicho esto, le añadimos dos huevos medianos, una pizca de sal, un chorrete de zumo de limón o unas gotitas de vinagre. Cogemos nuestra batidora y la ponemos al mínimo y empezamos a batir. Cuando veamos que le cuesta coger aceite, hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo, suavemente, sin que coja aire. Vamos a hacer una majoneza con sabor a gamba. Anda que no, ¿eh? ¿Ya no se ve aceite? Pues ya tenemos hecha nuestra majoneza, en un plis plas. Y ahora, tranquilamente, pelamos las patatas, pelamos las zanahorias. Nada amigos, lo complicado, ya lo tenemos hecho. Mira que fácil. Vamos a picar las patatas. Y voy a utilizar la técnica de la abuela, que es una técnica rápida y no falla, se quedan perfectas. Para mí las zanahorias, en una ensaladilla, me gusta que esté picada bien pequeñita. Entonces me voy a entretener un poquito y las voy a picar a cuadraditos y chiquititos. Vamos a pelar los huevos, pero los vamos a pelar en un visto o no visto. Una cosa rapidita. Y lo voy a picar bien pequeñito, que también me mola. Y voy a picar dos huevos nomás. El tercero lo voy a dejar para decorar el plato. Vamos a añadir la gamba. Sal. La majonesa que hemos preparado. Y vamos a mezclar bien. Y nos acabamos de currar. Una ensaladilla de las que todo el mundo te va a pedir la receta. Anímate. Que es una maravilla de ensaladilla. Como la vas a disfrutar. Espero que te haya gustado como cocino esta rica ensaladilla de gamba. Que le des al dedito para arriba. Muchas gracias. Y hasta la próxima.